Hola, buenos días para todos y todas. Hoy es un día maravilloso y nos habla el amado arcángel Fadmiel. Es un arcángel que casi nunca nos habla, es un arcángel que guía a los líderes. Entonces es una invitación a que todos seamos líderes de nuestra propia vida. Y la consigna que nos invita a trabajar el amado arcángel Fadmiel es la integridad. El arcángel Fadmiel nos dice que somos seres íntegros cuando hacemos las cosas bien independientemente de que nos vean o no. Pero ¿qué es hacer las cosas bien? Es hacer las cosas con conciencia, en fidelidad a nosotros mismos, en coherencia profunda, en respeto a los demás y a nosotros mismos. Es una invitación hoy a que seamos íntegros en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestro actuar. Hoy además es un día especial porque es un día de luna nueva. Entonces ahorita les voy a compartir el ritual que vamos a hacer para la luna nueva, para que estén muy pendientes y trabajemos tanto el mensaje que nos da hoy el amado arcángel Fadmiel con la luna nueva y demos gran impulso a nuestro proceso de vida. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Chao!